... Cuidado, por favor. Por favor, la cámara. ¡Cuidado, vengan! ¡Cuidado, vengan! ¡Cuidado, vengan! ¡Cuidado, vengan! ¡Cuidado! Después, con el sentimiento que siento por vos Yo no lloré que nací Y muy emocionada, porque la verdad Yo en el 2002 perdí mi casa, mi trabajo Viví con mi nena de dos años en la calle Vendía pañalitos, dormía en un hospital público Hoy por hoy tengo trabajo, tengo techo Estoy terminando mi secundario a los 48 años Y la verdad es que tenía mucho miedo Cuando supe que la tenían que operar Nada menos que de la cabeza Con tanto dañino dando vuelta Que qué más hubiera querido que esa cabeza Dejara de pensar para protegernos Y hacernos levantar y dignificar a todos Así que ahora la verdad es que me siento Mucho más tranquila y muy, pero muy emocionada Porque sé que mis nenas de 8 años y 13 años Siguen teniendo futuras Muy contenta, porque bueno El primer día lo miré por televisión El día de la operación Y bueno, una angustia terrible Porque bueno, no daban el parte enseguida Y uno se pone ansioso Como cualquier militante, ¿no? Contenta, porque bueno Porque es una persona que admiro Una persona que tiene inteligencia Un gran corazón Un ojo barrio terrible Que la cual creo que ninguna cirugía Ya le va a poder quitar esto Ay, estoy muy emocionada Vine a ver para ver a la presidenta Que se iba de alta hoy Y vine con todos mis nietos Todos estos días la hemos estado Aguantando acá para saber El resultado de ella Cómo se encontraba todo eso Así que estoy muy feliz De que nuestra presidenta esté bien ¡Gracias!